El subsecretario de Obras Públicas, Agustín Hacha, nos comenta sobre las tareas hormigonado y bacheo en diversas calles de nuestra localidad. Estamos trabajando en calle Centenario entre Belgrano y Ramos Mejía. La verdad que es una obra que se venía postergando por cuestiones climáticas, así que bueno, muy contentos de poder empezar. Y bueno, realmente una obra que va a mejorar la calidad de vida de los vecinos y obviamente de la ciudad, porque es una obra que va a repercutir también en la calidad de lo que es la ciudad como obra pública. Sí, la humanadora es totalmente municipal, así que están trabajando, es toda gente municipal, con herramientas municipales. Así que bueno, por suerte, como ya te digo, contentos porque la verdad que es una obra que, bueno, que teníamos muchas ganas de empezar. El tema del tiempo también nos complicó porque no se podía consolidar bien el suelo, trabajar en el suelo, pero bien. Lo que nosotros hicimos desde que yo asumí el cargo fue hacer un relevamiento de lo que es la planta urbana de Maipú en cuanto al hormigón. Y bueno, detectamos que hay muchos sectores que tienen, ¿viste?, muy mal mantenimiento y realmente hay sectores que están en muy mal estado. Así que en esta primera etapa lo que vamos a hacer es tratar de reparar esos sectores. Ya estuvimos trabajando en calle San Martín, ahí Vicente López, también en Vicente López y Madero. También en la esquina del hospital, en Julián, Linche y Alem. Así que son obras puntuales que, bueno, que van a mejorar también todo el espacio público de lo que es la movilidad en toda la ciudad. Porque no son obras de una cuadra, son obras más chicas, de bacheo. Pero bueno, es importante también mejorar lo que está en mal estado, ¿no? Vamos a estar trabajando en estos primeros dos o tres meses seguramente en lo que es el bacheo puntual en lo que es las calles de la ciudad de Maipú. Sí, ahí en Julián, Linche y Alem, perdón, se ha hecho toda la esquina ahí. Todo el cruce que realmente era un cruce que estaba en muy mal estado. Ahí sí teníamos muchas quejas de los vecinos, realmente. Y bueno, era un inconveniente tanto para lo que era el sector del hospital y para la ciudad en general, ¿no? Porque es, digamos, yo creo que cuando vos arreglas un bache puntual, no solamente mejorás la calidad de ese sector, sino de toda la ciudad, ¿no? Porque indirectamente repercute en toda la ciudad, en todo lo que es la movilidad y el traslado, ¿no? En la esquina de Vicente López y Madero, sí, estuvimos trabajando ahí, cortamos la mitad de la cuadra, digamos, de la esquina. Porque realmente, si bien el bache era chiquito, hay veces que, bueno, hay que cortar, digamos, todo el paño, levantar el paño, hacer un trabajo en la base, nivelar bien y después llenar con hormigón, ¿no? Para que trabaje bien y no se vuelva a hundir o a quebrar. Siempre vamos a trabajar con la gente municipal que realmente con mucha voluntad y entusiasmo lo hace, lo ha venido haciendo desde hace tiempo, así que lo vamos a seguir manteniendo con gente totalmente municipal, mano de obra municipal y materiales también, herramientas municipales, ¿verdad?